Oye, el ritmo de mi tierra, antillana caribeña. Oye, 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 es el ritmo de mi tierra. Oye, oye, es el cumparcero que se va. Cumparcero, cumparcero, cumparcero que se va. Cumparcero, cumparcero, cumparcero que se va. Cumparcero, cumparcero, cumparcero que se va. Y suena ser tan poligrida, y vuelve a replicar el día. Y suena ser tan poligrida, y vuelve a replicar el día. Y suena ser tan poligrida, y vuelve a replicar el día. Y suena ser tan poligrida, y vuelve a replicar el día. ¡Un manchero se va! ¡Un manchero!